El Zoológico Nacional de Nicaragua, ubicado en Managua, alberga un total de 7 tigres que están en peligro de extinción. Los tigres llegaron a Nicaragua en el año de 1983 y desde entonces el zoológico los ha venido reproduciendo para su conservación. Todo el mundo sabe que los tigres de Bengala están en peligro de extinción, pero en el mundo entero, ¿verdad? Ya no digamos en su propio hábitat, porque ahí los están matando, ¿verdad? O sea, hay más tigres en los centros de reproducción o zoológico que en el propio hábito natural de ellos. Pues ahí es donde se han conservado. Yo digo que es bueno porque está conservando la especie. Para el público, visitar el zoológico y poder apreciar a los tigres es de mucha importancia, ya que educa a la población en general del peligro que enfrenta esta especie en su hábitat natural. Es importante, por ejemplo, ahorita venimos con toda la familia, venimos con nuestros pequeños, enseñarles a ellos que vean a los animalitos, que vean cómo viven, concientizarlos de que ellos deben estar en ambientes naturales. Ayuda muchísimo realmente en la educación de los niños. Como parte del Día Internacional del Tigre, que se celebra cada 29 de julio, las autoridades del zoológico buscan que los asistentes puedan observarlos y tomar conciencia de respetar su hábitat original para poder asegurar su conservación y evitar así su extinción. Con información de la oficina en Managua, Nicaragua, Noticias Xinhua.